Buenas tardes. Buenas. Soy Simón. Y me llamo James. Y somos los directores de la película Hugo... ¿Cómo se dice? Hugo 630. Hugo 630. Y esperamos que vais a disfrutar de la película. Y muchas gracias al Amor Festival. Es muy importante para nosotros. Y disfruta de la película. Y a bien todos esperamos. Hasta luego. Au revoir.